y bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal bueno miren hoy es un vídeo muy especial para mí porque quiero mostrarles quiero presentarles a alguien a la que yo admiro quiero mucho y pues ya se van a dar cuenta y ya se van a dar cuenta porque anda así de renata ahora quieren saber quién es no se vayan a despegar por supuesto un saludo muy grande a todos mis amigos de venezuela de colombia y mexicanas y mexicanos amados que los quiero a california san francisco nueva york españa un gran beso y un gran abrazo para todos no se pierdan el vídeo porque yo sé que les va a encantar y bueno como les decía hoy tengo en el canal alguien muy importante para mí alguien que de verdad mucha gente la conoce por ser una persona extraordinaria por tener un léxico muy fluido el cual hasta a mí misma me sorprende niña pero bueno vamos a ver si ya viene por ahí romina hay dicha gran frío porque está lloviendo aquí en san salvador romina niña y viene la romina mira mi hermana mi querida romina cómo está bienvenida al canal bienvenida para que toda la gente te conozca también romina hola qué tal aquí feliz de verdad no no sé ni qué decir soy muy muy parlanchín pero hoy esta ocasión me ha dejado sin habla la verdad un honor para mí el ojo zona no se imaginan para los que no saben romina es una persona muy especial muy extraordinaria se ha adueñado de las redes sociales por lo menos en tick tock toda la gente te conoce pues no me dice rené mire romina está en vivo mire rené romina acaba de subir una historia y realmente yo quería que la gente te conociera porque eso es una persona muy especial y no solamente especial por lo que habla por lo que decís sino porque tenemos una historia también que contar y esa historia yo creo que así como en mi caso en el caso de muchas personas esa historia vale la pena que la gente la conozca así que bueno romina quiero que te quedes conmigo para que acá en el canal todas mis seguidoras y mis seguidores te conozcan bueno para los que no todos no saben dónde estamos estamos en san salvador y estamos justamente en la zona rosa no vean niña porque este cuerpo es que tienen que verlo niña no se desconecten en un ratito conocemos más de romina y bueno nos vinimos para el salvador del mundo un lugar muy especial para mí un lugar que recuerdo mucho porque yo pasé muchas vivencias acá y quería traerte acá para que pues nos compartieras parte de tu vida romina yo sé que mucha gente como lo dije en el intro mucha gente te conoce qué pasa niña lista los tacones me gusta porque siento que en aquel bueno veníamos hablando de cámaras que quizás antes no teníamos tanta exposición antes la mayoría no tenía voz para hablar y ahora tenemos las redes sociales que nos ayudan un montón a poder expresar lo que somos lo que sentimos donde estamos como nos tratan bla 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 y una de esas redes sociales que te has adueñado es tick tock bueno yo ya te conocía desde hace mucho tiempo que ya lo vamos a hablar a revés de tick tock mucha gente empezó a etiquetarme y así es como te reencontré de nuevo y pues bueno aquí estamos yo quería que yo quiero mejor dicho que la gente te conozca porque yo siempre he creído que cada ser humano cada persona tiene un mensaje que dar a todos y de una u otra manera tanto yo como tú y muchas otras personas inspiramos a otras personas hacia adelante con locuras y locuras creo que eso es lindo bienvenida romina y esas son tus cámaras holi pues sí muchísimo gusto encantada de estar aquí pues y tal cual lo decía aquí esta belleza esta joya de morir al niño no te quedas atrás más natural que yo te diré romina escobar 666 en tick tock y romina escobar 25 en instagram pues tal cual el alcance que tienen las redes increíble y todo lo que conlleva no nadie se imagina pues de que como alguien puede convertirse viral por un vídeo por tu imagen por lo que sea y como yo siempre digo el secreto del éxito es la autenticidad pienso que hoy en día la gente reconoce lo que es falso lo que es fachada y creo que lo que le gusta tanto a sus seguidores como los míos es eso que somos los más naturales posibles honestas que nos gusta compartir nuestra vida con ustedes y pues con mucho cariño y diversión lo hacemos así que encantada pero bueno para los que no conocen quién es romina bueno ya vamos a hablar del personaje romina como tal yo más bien quiero que nos conté es de dónde venís cuántos años tenés cómo es que la gente te conoce a qué te dedicas qué es lo que haces ahora correcto sí es pues la verdad que yo he comenzado mi transición se podría decir hace cuatro años y pues allí tende a chica 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 trans antes de pues yo me consideraba lo que creo que por lo que muchas pasamos el chico gay nada más he de confesar y con la pena del caso yo viví por así decirlo como desde que terminé el bachiller en el 2015 hasta hace cuatro años en un estado vegetal por así decirlo mentalmente hablando en el que yo no sabía qué camino tomar en la vida quién era pero si siempre supiste que eras gay puede vea o sea siempre lo tuve claro mi orientación ahora mi identidad que es una cosa si tuvo pues un punto después para tratar ok y manifestarse tal cual pueden ver ahora y definitivamente algo que podemos concluir tú y yo y muchas personas es que el ser tu máximo ser tu autenticidad es un precio muy caro el que hay que pagar claro definitivamente y más ahora romy que estamos bueno estamos celebrando el mes del orgullo gay de la actúa nuestra comunidad lgtv y un saludo para todas y para todos y yo creo que cuando tú decís esto que pasaste un tiempo en un estado vegetal podría yo entenderlo y traducirlo quizás a mis palabras hablando de primera persona en aquel momento en el que no sabes qué sos para dónde vas cómo cómo debes de comportarte con quién tienes que quedar bien porque yo creo que cuando con principio no es fácil la aceptación de tu familia la aceptación de la gente que te rodea como en la escuela en la universidad etcétera y yo creo que es bien difícil porque es es tomar una decisión y correr con los riesgos de esa decisión a tomar si sos gay enclosetado como dicen muchos por ahí si sos gay expuesto si son transgénero y sos lo que seas en tu caso en la vida familiar por ejemplo romy cuando tú empezaste bueno en lo personal yo soy gay desde chiquitito y a mí toda la vida mi mamá me dijo bueno ya yo ya que era mujer me dijo yo no me sorprende en medio de ser realmente no lo tomaron a mal pero la peluca me hacía falta pero en tu caso no sé si habrá sido similar si tú crees que por ejemplo cuando estaba chiquito se te veía como como ese ese talle como dice mi abuela o no o cómo fue esa etapa yo pienso y no me dejará mentir bueno pues cada quien y su opinión pero creo que los padres siempre saben lo que tienen más que todas las mamás más que todas las mamás las mamis saben entonces saludos saludos a tu mamita a todas las mamás y paréntesis yo creo que las mamás son las confidentes más lindas siempre son las que saben pero se hacen las del ojo pacho creo yo por el amor que le tienen a uno pero bueno perdón que te interrumpo no 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 correcto pues los padres siempre saben en mi caso fue como que y me imagino muchos coincidirán pues con mi caso algo que no daba cabida pues en la mente de mi mamá siendo ella una profesional ella es pediatra y alguien que sí y alguien que pues preparada que ha viajado mucho porque uno de sus hobbies es viajar bastante demasiado creería que tendría pues una mente más por la experiencia pero no siempre es el caso no siempre es el caso pues y a la vez yo intento puedes ponerme en sus zapatos no sólo en el sentido de decir pero y por qué a mí y que la dolida y que no yo trato que no te aceptaron cuando estaba de niña quizás comenzando a florecer niña como la flor si no de verdad que quien estuvo así lo más posible fue mi abuelita sin embargo incluso ella se viralizó pues un vídeo en mi oficina mi querida oficina en el que llegó a ojos pues de ella y de tu abuela en mi abuelita que era con quien yo vivía con quien para mí es la representación máxima lo más cercano de un padre y una madre y que ella me dice mira pues yo definitivamente no esto yo no lo permito no lo acepto y que yo le digo pero abuelita si es que usted ya sabía lo que iba a hacer y que me dice pues sí pero yo pensé que lo llamaba así que me enseñaban la pierna me dice lo que está muy expuesta abuelita pero uno más uno pero de igual manera no pudo me dijo mira adiós o sea te me vas de aquí por favor y no quiero que entiendan paréntesis por ello de que yo guardo un rencor en lo absoluto yo trato de ponerme en el lugar de ella y a veces yo quiero dejar muy en claro algo que podemos tener distintos puntos de vista y eso no te convierte a ti en mala persona ni a mí en mala persona son sólo de nueva cuenta pues distintos diferentes puntos de opinión y pues ahí es lo que pasó y así me tocó pero pero bueno en qué momento porque bueno yo en lo personal yo me vestí de mujer como a los 21 años y pues yo me dediqué pues a la profesión más antigua del mundo no la prostitución nunca me ha dado vergüenza decirlo porque yo creo que todo lo que eso me enseñó a mí en la vida es parte de lo que ahora soy también una persona que valora el estar aquí el poder tener tu comida el poder tener un techo el poder estar en la noche mucha gente y yo ya hice un reportaje de eso la vez anterior pero no solamente yo creo que es prostituirse por hambre de comida sino que también por un hambre emocional en lo personal yo creo que yo lo hice y me pongo de verdad como primera persona por esa hambre emocional porque yo quería sentirme amada yo quería sentirme deseada por un hombre toda mi vida fui rechazado por mi familia por mis amigos blablabla y siento que el hecho de poder travestirme en aquel momento me ayudó muchísimo a aceptarme visualmente lo que yo veía y cómo me trataban aún así sólo fuera de noche romina sin ponerte a pensar en todo lo que te expone porque no es fácil o sea mucha mara piensa que uno se para levantan la pata y ya te llevaron vea o sea no o sea no es así y yo creo que parte de ese riesgo es no solamente arriesgar la vida sino que también imagínate que te den un mal golpe que te apuñalen que quede medio muerta o sea pero en qué momento tú decidiste o tú dijiste bueno no me importa yo soy travesti y una mujer transgénero como tú quieras llamarle como tú te sientas mejor identificada y esto es lo que yo voy a hacer en qué momento fue eso pues fíjate que fue un proceso la verdad que no hay a veces yo comentaba con una chica hace un tiempo de que no sabía si sentirme bien o mal por esta cuestión de que a una edad pues adulta diría yo actualmente tengo 26 años y si que yo le preguntaba le hacía el comentario me sentía no sé si cabía identificarme como chica trans porque en una gran mayoría de casos desde muy muy temprana edad de comienza ese proceso lo sabe y si siento pues no fue mi caso me dijo pero mira o sea haya sido ayer hoy o sea como tú te identificas eso es lo que importa nadie más puede arrebatarte ese título es algo muy personal y no corazón no ni te sientas ni mal ni menos y paréntesis esto que acabas de mencionar la verdad que yo nunca lo había analizado tal cual yo decía ay si mi trabajo que porque el pisto y que porque así pero no es definitivamente hay un vacío emocional que sí definitivamente e hice un gran puente contigo ahorita tratamos de llenar vacío de todo lo que no tuvimos en la infancia pues ahora lo queremos de alguna manera llenar o compensar y mientras más la fantasía de que nos admiran nos quieren y nosotros tenemos pues tratando eso de llenarlo y qué cosa tan ay me ha dejado muchos sentimientos ahorita porque no lo había analizado mira definitivamente bueno yo comencé mi proceso de hormonización y eso ya lo hemos hablado tanto en redes sociales como en youtube como en instagram tiktok a mis 33 años o sea imagínate hacer en diciembre comencé este proceso toda mi vida me caracterizado como un hombre meses en me sentía físicamente como un hombre pero yo siempre más me vi y me interioricé como una mujer siempre tuve miedo quizás laboralmente porque siempre tenía miedo al rechazo creo que para mí rené valdivieso el rechazo para mí es lo más horrible del mundo no hay nada más en la vida romina que a mí me lastime que alguien me rechace por cómo me veo por lo que hablo por lo que soy es horrible pero después de pandemia la vez la pandemia a mí me dejó un regalo muy grande de la vida y es y es la confianza de ser quien vos sos de ser fiel a lo que vos crees independientemente como te veas como lo que haces como luzcas no importa hay que ser fiel a uno mismo y defender defender esa postura y creo que a raíz de eso tomé la decisión en diciembre de comenzar mi proceso hormonal fue para mí muy duro sabes cuando estaba con mi médico y me dijo rené bueno usted dejó de hacer ya un hombre medio río porque pues o sea al final yo creo que también uno de gay o uno de mujer transgénero es un poco machista te voy a decir porque yo me rehusaba a mi figura masculina aún yo sintiéndome mujer por dentro recuerdo cuando el médico me dijo desde el momento que ya tenemos suministro estamos suministrando estrógenos y estamos disipando la producción de testosterona usted se convierte en una mujer transgénero aunque no luzca por fuera todo el día como una mujer transgénero pero usted de repente se puede vestir y usted se convierte en una mujer prácticamente entonces fue muy difícil para mí también como categorizarme no sé si estaré en lo correcto o en lo incorrecto espero sus comentarios se ven acá en la caja de información para que nos corrijan pero independientemente como sea independientemente como luzca creo que ahora en día me siento tan a gusto si yo hubiera sabido que esto que siento ahorita lo hubiera lo hubiera sabido tiempo atrás yo me hubiera armonizado desde hace mucho tiempo atrás y no hubiera dejado que mi cuerpo se desarrollara como hombre porque yo soy un gran hombre niña eso no cabe duda pero sin embargo me amo me respeto y sabes que esto es como una yo siempre le he dicho es como un viaje esto es como un viaje y te vas dando cuenta que en el viaje hay paradas bonitas hay paradas feas hay cosas buenas hay gente mala veníamos hablando en ese camino también ángeles que la vida te pone algo que me sorprende de ti romina es que sé que eso es una mujer estudiada sé que eso es una mujer conoce de temas que conoce lo que está hablando que maneja un léxico muy fluido y yo creo que en redes bueno en redes por lo menos en tiktok es lo que yo puedo observar que la gente le gusta tu manera de expresarte educadamente de lo que tú sos y la manera también de defenderte romina porque eso es muy importante ahora en día ya no hay excusa para no defender lo que somos correcto concuerdo totalmente y definitivamente hay qué bonito todo eso que estamos comentando el proceso verdad de yo siento que a mí dejar mi etapa atrás de chico a chica atrás es duro es doloroso doloroso porque a mí lo último lo último que aún conservo poco así como quien dice de mi vida pasada niña es la ropa tengo algunos atrapitos ahí de mi vida pasada que lo añoro y por alguna razón no la quiero botar o sea es como que cuesta pero este proceso yo lo asimilo como el de una mariposa claro que de una oruguita al capullo y de último a una mariposa en su etapa final y más hermosa entonces es tal cual y si yo creo que me encanta y es algo que yo se lo agradezco muchísimo a la gente que reconoce pues la inteligencia que no sé cuál es una mujer muy fluida y me gusta porque siento que cuando te han atacado muy educadamente fluiste de de desenvolver si te defendes y eso te lo admiro realmente y fíjate que y esto se lo debo a una compañera que yo tuve en el bachiller que ella era una niña tan propia tan bonita tan educada de buena familia y yo recuerdo que ella por más que le hicieran molestar que le hicieran cualquier cosa ella jamás decía una mala palabra y me dejó de elección que para defenderte o para hacer manifestar pues tu enojo etcétera no hay necesidad de utilizar vocabulario eso es es algo que yo veo muy bonito pero ojo no me hace ni más ni menos que con quien sí lo haga o sea es sólo una característica sigan ejemplos no sigan mi ejemplo que soy boca abierta de un gran léxico y a todo esto un tema un tema que quiero tratar fíjense que mucha gente y yo le estaba comentando con una amiga que cuando nos hacen la comparación acá que que a veces como que nos quieren poner incluso en contra no hay personitas y yo no sé la comparación quizás como britney spears y christine aguilera en los 2000 guapas como que al final ambas reinas ambas con su estilo ambas ganando como siempre no entiendo y no hay necesidad de porque si ustedes ven aquí nos llevamos súper bien y así tenemos que ser niña yo creo que a veces cuando somos personas nobles y vamos en el camino nos vamos encontrando con gente que trata de destruir tus sueños y yo sé que mucha gente está ahorita viendo el vídeo y dice hay me siento identificada o ya tomando tomando toda esta referencia de que pues bueno en tu caso me imagino que como tú decís tu familia al principio no lo veía vea o no lo quería aceptar cuando de chiquito porque imagino que de chiquita se te notó se vea en tu adolescencia pues saliste a qué edad del closet la verdad que fue como a los no recuerdo muy bien la edad pero entre los 11 a 13 años que fue pues porque la verdad que yo tenía un grupo de amistades éramos 5 nos llamaban las divinas en ese entonces pues estaba en moda patito feo diga y pues nos decían así las divinas y que le tanta era la conmoción que pues de los colegios cercanos porque esto fue en el chaleco santa cecilia y pues colegios como el santa inés el belén etcétera todos los aledaños se hizo muy popular eso de que las divinas las divinas y les preocupó pues porque para quienes saben este es un colegio solo de varones y pues de paso salesiano entonces pues tomaron la decisión de que el psicólogo del colegio mandó a llamar a nuestros padres y fue así como que es lo que pasa y tipo fue como que miren sobre todo separen les o sea que ya no pasan más juntos así como y pero te imaginas qué feo eso porque si vos te juntas con años porque te sentís bien no me parece una buena decisión pues profesional lo que en ese momento se hizo pero bueno fue así como quien dice la confirmación al menos para mi mamá verdad de que de que sí de que cabal señoras sus sueños sus pesadillas pero bueno y actualmente romy estábamos hablando atrás de cámara que pues ha sido un proceso también un poco difícil ahora por el hecho que familiarmente tal vez no tener mucha comunicación con tu familia por el mismo hecho de que tú decidiste ser una chica y actuar y hacer y no hacer y arriesgarte y no arriesgarte a vivir así sentís que eso te ha afectado hoy que tu familia te ha dado la espalda por el hecho de ser lo que sos ahora emocionalmente pues si fue un duro golpe la verdad que por sobre todo mi abuelita porque yo creía que ella era la incondicional que todo mundo me podía fallar pero mi abuelita no al final pues por algo de verdad gente quiero que se agarren de esto por algo pasan las cosas yo pues si me queda el dolorcito más ella no es mi enemiga yo la amo y siempre la voy a admirar una gran mujer una gran persona y el día que me necesito yo voy a estar ahí para ella y para toda mi familia y lo que les quiero decir es que de toda acción de todo experiencia mala o triste hay que sacar lo positivo claro porque yo sé que si eso no no hubiese pasado no contaría con la fortaleza y sabiduría que creo poseer ahora entonces puedo entender a tu abuela verdad por el hecho de pues sí que haya visto un vídeo donde puesto estás trabajando yo creo que me bueno mi mamá igual cuando yo vivía con mi mamá recuerdo en ese entonces y cuando mi mamá ha sido siempre muy fría conmigo y me acuerdo que ella me decía hora de entrada para la casa en 10 de la noche yo a las 10 de la noche me empezaba a arreglar para putear y yo comenzaba entonces yo me recuerdo que llegaba a la casa a las tres de la madrugada cuatro de la madrugada y mi mamá me dejaba fuera de la casa y yo le decía mami abrirme me decía no aquí es una casa que se respeta entonces yo aprendí eso sabes que yo mi vecina la cual yo amo un saludo para violeta que era mi vecina violeta me dejaba una bolsita con una almohada y con una sábana para que yo me quedara fuera de mi casa a esperar a que se sea la mañana y poder entrar a mi casa mi mamá no es que haya sido mala simple y sencillamente son cosas difíciles de digerir en aquel momento porque quieras o no pues es traumático y yo ahora lo entiendo a mí ya me dice hijo discúlpame mira yo me pudiera sacar el corazón para pedirte tantas disculpas y no puedo y le digo yo mami o sea es que en su momento fue necesario porque cuando yo recuerdo que mi mamá no me abría la puerta y yo me quedaba con ese frío tú sabes el frío de la madrugada dichas es un frío que es tremendo y yo llegaba con frío a quedarme afuera de mi casa con esa sábana y con esa almohadita y esa y eso me daba mi fuerza saben para que para salir a salir adelante y yo recuerdo que yo me decía cada cada madrugada que yo me quedaba ahí principalmente los viernes y los sábados que yo trabajaba yo un día voy a tener mi casa yo un día voy a andar en mi carro yo un día voy a tener para comer desayuno almuerzo y cena y yo un día voy a tener para darle a los que no me quisieron dar y a los que no creyeron en mí y dicho y hecho dios ha sido muy 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 misericordioso conmigo yo siempre lo voy a mencionar el amor de dios para mí ha sido incondicional jamás dios me ha dado la espalda creo que al final quienes se dan la espalda somos nosotros mismos cuando dejamos de creer pero no sé romina me encantaría que pues dijeras unas palabras para todas esas personas que nos están viendo y y no solamente de salvador porque aquí nos ve mucha gente fuera del país que les dejo unas palabras para que tú los pueda inspirar a ellos también muchas gracias yo definitivamente pienso de que concuerdo concuerdo con tus palabras vamos buscando amor sí y por eso es algo que yo aliento a la gente que a veces y recuerdo muy bien y cuánto me regocijo eso de alegría el corazón cuando me escribió una seguidora yo hasta hace poco hasta hace un tiempo me consideraba homofóbica empezando a ver tus vídeos a conocerte yo he cambiado tanto de parecer y es esa la idea pues normalizar visibilizar a la comunidad en general gays etcétera que sepan de que no somos pues ni malas personas ni mucho menos y que el llevar esta vida no nos hace no nos determina si les pido que amen con todas sus hijos que les quieran mucho porque siempre he creído que un niño que se sienta amado tiene más probabilidades de probabilidades de éxito en la vida ojo no es determinante porque aquí ven a esta joya de mujer no ni ganando como siempre no es determinante pero si quieran a sus hijos compréndanos denle mucho amor y acompañenle siempre en su camino si eso es lo que les puedo decir y pues para alcanzar sus sueños para tener éxito en la vida pues eso sean auténticos hagan lo que les gusta y siempre con la mano de dios pidan mucho a dios amén romina muchísimas gracias y bueno cómo pueden seguir en instagram para qué bueno y en tiktok las redes sociales así es pues romina escobar 666 en tiktok de nueva cuenta en instagram arroba romina escobar 25 de verdad muchas gracias agradecida contigo y ahí estamos cualquier cosa bueno bueno bichas esto es todo por ahora de verdad así como en el caso de romina hay muchas historias más y siéntase especial con su historia siéntase especial con lo que usted es porque si usted no se siente especial nadie más lo va a hacer romina es momento de que ahora de ahora en adelante después de este vídeo usted determine metas en su vida si una culera como yo pudo porque no lo va a poder ser usted si alguien como romina que es un ser especial pudo porque no lo va a poder hacer usted también un saludo para todas nos vemos en la próxima